Robert Longo es un artista estadounidense nacido en 1953. Es reconocido por su dibujo fotorrealista de personajes saltando, tiburones, tigres y armas. Dibuja con gran detalle utilizando carbón, grafito y tinta. En su serie Men in the City presenta hombres y mujeres de negocios en un estado de animación suspendida, recibiendo buenas críticas a principios de la década de los 80. Longo estudia escultura, por lo que su dibujo está influenciado por los procesos escultóricos de volumen. Él mismo afirma que siempre ha pensado que el dibujo es un proceso escultórico, al sentir que está esculpiendo en vez de estar dibujando o pintando con ayuda de herramientas. Su trabajo está influenciado por el cine, la televisión, las revistas y el cómic, debido a su fascinación desde la infancia por este contenido. Trabajando en temas de autoridad y de poder, Longo produjo una serie de banderas estadounidenses ennegrecidas, llamada Black Flags, así como una serie de pistolas de gran tamaño llamada Bodyhamers. Del 95 al 96 trabajó en un proyecto Megaland, 366 dibujos que formaron parte de un archivo de la vida del artista y de las imágenes que le rodeaban.